Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com ¡Aubelir Review! Hola, ¿qué tal amigos? Aubelir aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que al Vulture y a Buzzard de Ocular Max. Ahora, estos cuates están claramente hechos para representar a Laserbeak y a Buzzsaw, pero, Buzzsaw, pero ahora estos están en una escala mucho más grande. Algo que me llamó mucho, mucho la atención de este set, porque los dos se venden como un set, es que están hechos para representar un cassette de verdad. Si ustedes ubican, Laserbeak y Buzzsaw son representados en la ficción siempre como microcassettes. Obviamente hay algunas representaciones donde estos cuates como que se les va la onda y están hechos como cassettes de verdad, pero siempre han sido microcassettes. Esto es básicamente escala uno a uno con un microcassette de verdad. Estos cuates son un cassette de... O sea, más bien el parecido a un cassette de tamaño regular. Esta es un pedazo de tecnología anacrónica, anticuada y ya no utilizada, que ustedes bien pueden encontrar en la casa de su abuelita, de sus tíos o de... Seguramente su mamá tiene alguno en algún momento. Si su mamá es de los años 70, de finales de los 70, principios de los 80, seguramente tiene... Ahora, hay algunas compañías que han estado sacando nuevamente cassettes, como para la gente que todavía tiene reproductores. Entonces, les digo, es tecnología que ya no se utiliza, pero que seguramente por ahí han de ver algún cassette por ahí de alguna banda de los Yonix o de los Bukis, cuando eran muchos, no solo uno. Cuando se separaron, perdimos a unos grandes. Pero bueno, ahora, estos cuates están hechos. Vean los detalles aquí de... Pues, de hecho, es para representar cassettes, básicamente, a quienes ustedes escribían y todo. Pero se me hace extraño la elección, pero algo que básicamente los va a llevar muy lejos es la presentación y qué tan comprometidos estén con la presentación. Vean ustedes, incluso estos cuates tienen... Las instrucciones están hechas como los insertos de los cassettes, lo cual es bastante cotorro y chévere. Trae esta tarjeta que ustedes pueden poner aquí adentro, si ustedes desean. ¡Ey, ey, ey, ey! Básicamente trae la biografía de Vulture ahí adentro. Vean, es hermoso. Vean, esto no es realista para nada porque ahí se ve la cabeza de la bechucho y todos estos son detalles pintados. Pero hasta ganas dan de poner un lápiz ahí o una pluma para regresar la cinta. La presentación, señores, la presentación los llevará muy, muy lejos. Y vamos a quitar a estos cuates. Solamente vamos a transformar a uno. Pero la transformación también ocupa muchas notas de diseño del Masterpiece, del oficial del MP13. No es lo mismo, pero sí ocupa algunas notas de diseño. Este nomás no se mantiene unido, pero se supone que debería hacerlo porque tiene unos imanes aquí en la parte de acá. Que ayuda a que toda esta parte de metal, y ahorita vamos a ver esta otra parte donde tiene un imán, que se mantengan unidos. Ahora, vamos a separar esto. Está en un poste y ahí se va a ver que tiene el imán y ayuda a que se conecten. Vamos a elevar esto hacia acá. Y elevar esto hacia acá. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la parte de acá de abajo y lo vamos a separar. Lo vamos a filetear un poquito y vamos a rotarlo hacia acá. Y vamos a rotarlo hacia acá, que no se atore ahí el pico. Ok, ahora las patas requieren un poco de explicación. Cuando ustedes lo están transformando es muy fácil, es muy muy fácil volarlas así simplemente cuando ustedes lo están transformando de regreso. Porque está en un ball joint que está un poco apretado y necesitan que entre justamente así. Lo que funciona es que ustedes pueden sacar esto un poco ahorita como está, antes de ir a modo robot. Y luego hacer un poco de palanca con toda esta pieza hacia acá. Y entonces eso les va a permitir liberar toda esta parte hacia acá. Conforme lo vayan sacando hacia arriba, recuerden, jándenlo de acá del ball joint para que no tenga problemas con la palanquita. Y eso les va a permitir poder sacarlo. Cuando ustedes están regresando a modo cassette, es importante que lo hagan así. O sea, que primero bajen un poquito y luego lo hagan así para que el ball joint pueda ir entrando. Y si ustedes lo van rotando poco a poco, conforme vayan poniendo esto hacia acá. Va a tener un poco de mejor oportunidad de rotar todo. Ahí está, el ball joint así. Deben tener cuidado para no doblar esta parte del plástico también, pero es un poco difícil. Esta parte de la ingeniería nomás no encuentro cómo pudieron resolverla así de esa forma, pero pues bueno, así lo hicieron. Ahora vamos a unir esta parte hacia acá completamente. Ahí está. Y vamos a repetir este proceso del otro lado. Vamos a sacar esta parte con cuidado. Verso sin esfuerzo. Ahí está. Si ustedes se fijan, ahí se levantó. Y vamos a regresar esta parte hacia adelante. Ahí está. Muy bien. Vientos. Y ahora Laser Big está ahí haciéndose un 69 solo. Lo que vamos a hacer primero es rotar las alas para que el detalle moldeado quede viendo hacia arriba. El detalle pintado. Vamos a girar esto hacia acá. Y vamos a poner la carita de esta forma. Y vamos a ponerlo así. Ahora, esto no se ha terminado. Si ustedes se fijan, ahí tiene las partes de la colita viendo hacia arriba. Lo que vamos a hacer es tomar esta parte primero. Está bastante ingeniosa. Esta placa que se ve hacia acá. Rotamos todo esto y lo vamos a poner de forma que esté paralelo en el ensamblaje rojo. Vamos a bajar esto un poquito más hacia acá. Levantamos esta parte y vamos a flexionar el cañón hacia adelante para que forme todo el armazón de la colita de pavo. Y vamos a rotar esto nuevamente. Vamos a flexionarlo hacia adelante. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Ahora, así ya podría quedar y ya podrían pensar ustedes, oh sí, ya está transformado el pico láser. No, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar estas partes y las vamos a unir hacia adelante lo más que se pueda para que se haga toda la parte de la colita, de las alas. Y ahí tenemos a Laserbeak, bueno a Vulture de Ocular Max ya transformado. Vamos a rotar sus alitas. Y ahora, esto es algo que de repente no sé como para quién está hecho. Está demasiado grande para todas las figuras para las que puede tener interacción. Podría tener interacción a menos de que ustedes tengan un super mega oversize de Soundwave. Pero vean, ahí está. Y nomás para una comparativa, ahí está con el Buzzsaw, que es el molde de Laserbeak original del MP13. Ahí está. Obviamente no trae símbolos de Septicons. Ahí está. Lo pueden poner como ustedes quieran. Pueden flexionar esta parte si quieren que se vea como más avechucho, etcétera, etcétera. La carita, si ustedes se fijan, tiene bastante posabilidad. Está en un ball joint aquí. Tiene otro ball joint en la parte de aquí de abajo. Entonces ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran con este avechucho. La posabilidad, así es. Estaba tratando de girar erróneamente el cuello. Pero tienen ustedes que darle vuelta al ball joint de aquí de abajo y al de la cabeza para terminar todo el ensamblaje de la parte de acá de arriba y que se vea más natural y que no se esté cayendo. ¡Qué bonito! Está muy, muy padre, la verdad. Sin embargo, esto es algo que creo que no tiene como... O sea, es un buen, llamémoslo Laser Big Masterpiece. Tiene ahí una camarita igual que el original. Su pico también se abre. Si ustedes van aquí la parte de abajo y abren también. ¡Cocá! ¡Cocá! También tiene ahí para abrir el pico. Ahí está. Vean. Lo vamos a poner nuevamente aquí al original para que ustedes vean la comparativa. Y vamos a regresar esto acá arriba. Ahora, esto les digo, no depende mucho de qué es lo que ustedes quieran en su colección. Para que se den una idea de que realmente no hace escala con nada ahorita, al menos en el mercado, nada disponible. Ese es Soundwave. Soundwave Masterpiece. Laser Big para esta escala y este Masterpiece estaba bien. Bien, este le queda muy grande. Habrá que ver si en algún momento puedo conseguir a Rumble y a Frenzy. De Ocular Max también. ¿Cómo hacen escala con este? Siempre Rumble y Frenzy, aunque eran más pequeños que el Transformer común. No eran así diminutos, chiquititos, amarillos, como de lunares, como las versiones Masterpiece. Pero si simplemente lo que ustedes quieren es un excelente Laser Big, un excelente Buzzsaw, con ingeniería bastante ingeniosa, salvo eso de las patas que tiene ahí la cuestión de que es un poco difícil mantenerlo así. Pero se ve muy bien, definitivamente está hecho para crear un estilo único. O sea, no intenta ser como un Masterpiece, pero al mismo tiempo tampoco está creando como algo propio. Una reinterpretación de los personajes que creo que funciona y funciona bastante bien. Bien, de verdad, si a ustedes les interesa esta figura, está disponible en BigBatowStore.com, en el link en la parte de abajo de la pantalla. Así que realmente ya depende de ustedes. No es para cualquier colección. Sin embargo, si simplemente quieren buenas representaciones de los personajes, aunque no hagan escala con nada. Y también posables. Porque si ustedes se fijan, las alas las pueden ustedes flexionar así, como en posición de vuelo. También tiene esta flexión hacia adelante. Tiene flexión aquí para que ustedes lo puedan poner alrededor de su dedo. Lo cual es bastante ingenioso. Y digo, aunque tal vez sea una tontería, pero ustedes pueden tenerlo así. Ya vieron la posibilidad de la carita. La carita, la carita. La carita tiene esta para que lo hagan un poquito más jorobado. Tienen opciones. Tienen bastantes opciones. Y creo que, les digo, es una buena representación de los personajes. Más no una que como que intente entrar en una colección. Como que están haciendo algo propio. Y es bastante admirable. Me gusta mucho lo que hacen. Pero ya depende de ustedes si tiene cabida en su colección. Amigas, amigos, soy Auvillier. Este es Vulture. Este es Buzzard. De Ocular Max. Y nos despedimos.